El actor y cantante Jaime Camille vuelve como Rogelio en la serie estadounidense Jane de Berguín, escolarizada por Gina Rodríguez, producción que estrena hoy su cuarta temporada, a través del canal de Lifetime, donde el mexicano dará a él mucho de qué hablar porque se transforma en la competitiva Judy. Camille recuerda que fue hace siete años cuando experimentó encarnar un personaje de mujer en la telenovela Por Ella Soy Eva, compartiendo créditos con Lucero, y ahora al proponérselo a la producción de Jane de Berguín. Volvió a asumir el reto de ponerse tacones, peluca y maquillaje en el rostro. Interpretar a tanto a Rogelio como a Judy me resultó muy divertido, caracterizarme de mujer me lleva un proceso de cuatro horas. Al final lo que hice es un homenaje a Eva, que fue un personaje que a la gente le gustó mucho en Latinoamérica, y aunque ahora se trata de un par de escenas para traer al personaje de vuelta. Fue lindo el recordarla. Jaime Camille como el resto de los actores de la serie que fueron reconocidos hace tres días por los premios Alma 2018, comentó que Rogelio padre de Jane sí ha tenido un crecimiento que, se acentuará en esta nueva temporada, Rogelio siempre será el mismo, eso es lo que lo hace gracioso, es la parte cómica de la serie, pero eso no significa que no sea un personaje con mucho balance. Te hace reír, pero también te hace llorar de vez en cuando durante las escenas emocionales. Es un personaje muy bien escrito, con equilibrio. Entérate, que bien se ve a sus 60 años, las burlas contra Lindsay Loan por sus nuevas fotos. Él también intérprete del por qué Rogelio ha entrado en el gusto del espectador a lo largo de cuatro años de transmisiones, porque entiende su personalidad y es un desvergonzado. Jaime Camille se refirió a Gina Rodríguez, Jane, como la estrella principal de la serie, y destacó la importancia de que Brook Seale se incorpora en esta nueva etapa. Gina, es una actriz muy talentosa, es una persona hermosa. En Hollywood escuchas cosas de cómo los actores se comportan o los periodistas dicen. En nuestro set siempre es una gran fiesta costarricense todos los días y Gina es una chica hermosa, con un gran corazón y alma. Él solo tener una líder con esas características permea a todo el equipo, finalizó. ¡Suscríbete!